Hola, ¿tu nombre? Mary, un aplauso para Mary Primeramente, como a mí me acaban de pegar los cuenos, vamos a aclarar las cosas ¿Tú tienes tu esposo, marido, novio, alejo? Sí, soy tres y compromiso Gracias, son buenas, tú, cara de peligrosa Bueno, vamos a hacerlo de cuenta, mi amor Vamos a hacerlo de cuenta que solamente tú y yo estamos aquí esta noche bajo las estrellas Ay, qué romántico, ¿no? No existe más nada, si me apagaran la luz fuera un éxito Me gusta la oscuridad Y te voy a decir algo Ay, amor, no existe más Ay, amor, no existe más Soy intérprete del corazón Ay, amor, no existe más Ay, amor, no existe más ¿Cómo es eso? Acuerdo que mi corazón no va a olvidar Me la llevo ¿Qué tal si vemos eso otra vez? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué tal si lo vemos otra vez? No, no, no Que si lo hacemos otra vez Pero con otras chicas